Música Hey guys, es tiempo de videojuegos Pues traigo buenas noticias para usuarios de Playstation 4 y Playstation 5 Y es que en este video te voy a regalar 3 recompensas o DLC completamente gratuitos Así que vamos a ver cuales son y de que juegos se tratan Puta que ofertón Antes de empezar rápidamente te voy a decir y te voy a contar que próximamente estaremos sorteando esta tarjeta de Playstation Y tu amigo puede ser el próximo ganador Así que si no te has suscrito a mi canal, corre y suscríbete para que no te pierdas este sorteo completamente gratuito Dilo fuerte para que todos te oigan Ahora si vamos a empezar con la primera recompensa y es para este juego que estas viendo por aquí Y se llama Battlefield 1 Apocalipsis Vamos a ver que trae esta recompensa y de que se trata este título Y también vamos a ver la segunda recompensa que es para este juegazo también que estas viendo por aquí Y es el Battlefield, pero esto si el número 4 Este que se llama Dragon Team Vamos a ver de que se trata también esta recompensa y un poco más de este título Que parece ser, yo no lo he jugado, pero tiene muy buenos gráficos Battlefield número 1 Apocalipsis es el cuarto pack de expansión de Battlefield número 1 Y está disponible individualmente o como parte de Battlefield 1 Premium Pass Entre un infierno en vida En las batallas más sangrientas y tristemente famosas de la gran guerra Arrastrate por el asolado paisaje de Basch-Chandel Cubierto de sangre y barro Refúgiate en los fosos y en las ruinas Lánzate por la carga por los trigales del sombre Y presencia como se transforma el campo en una estampada infernal Tras la devastadora descarga de artillería Lucha en las trincheras montañosas cercanas al río Insoso Mientras los autos húngaros se enfrentan cuesta arriba al ejército italiano Por el disputo del Caporetto Eluda a tus enemigos apocalípticos en combates aéreos En los mapas El Filo de la Navaja y Londres al habla Conviértete en el caballero del cielo y en el nuevo modo asalto aéreo Prepárate para vivir los horrores de la primera gran guerra mundial Prepárate para el primer apocalipsis mundial Pasamos al segundo DLC completamente gratis Y es para Battlefield número 4 Dragon Team Es uno de los 5 packs de expansión de Battlefield 4 Premium Con Battlefield 4 Dragon Team disfrutará del combate urbano En 4 nuevos mapas asiáticos Destroza un restaurante flotante O drena el lago en un asalto con vehículos Mientras la batalla se desarrolla en los modernos rascacielos del Dragon hundido Lucha entre los imponentes monumentos de hormigón de los dictadores de la propaganda Pelea por los municiosos callejonos y sobre los tejados del mercado de la perla Navega con el rapidísimo PWC por los canales del impecable parque Para partir con ventaja en la batalla de infantería en el parque de Lumpen Dragon Team incluye además 5 nuevas armas El vehículo RAWR vehículo terrestre no tripulado por control remoto Y también 10 misiones y el nuevo modo de juego Rec Desenlaces Donde deberás capturar puntos y encadenar enlaces para ganar una batalla infernal Así que mis amigos solo tienen que descargar estos DLC completamente gratis Para los juegos Battlefield número 1 y Battlefield número 4 Los cuales no sabemos por cuánto tiempo más estarán completamente gratis Ahora si vamos a pasar al tercer DLC Y es de este juego que estás viendo por aquí Y se llama Brahala Es decir este título que muchos puede ser que no sepan que esto es un título free to play Es decir que ha estado gratis por mucho tiempo Vamos a ver qué incluye este DLC y de qué se trata este jueguito Un poco más que eso sí es de batalla online Es un épico juego de lucha de plataformas para 8 jugadores en línea o localmente Prueba las partidas esporádicas de todos contra todos Las partidas competitivas o invita a tus amigos a una sala privada Y es totalmente gratis que es lo mejor de todo Los modos de juegos incluyen Juego en línea 1 contra 1 y 2 contra 2 Peleas en línea de 4 jugadores contra todos 8 jugadores que luchan 4 contra 4 y todos contra todos Local gratis para todos Equipos personalizados locales Modos alternativos de juegos como el Brand Ball Boken Ball y también mucho más Así que como pueden ver mis amigos Este juego Brahala está completamente gratis Para aquellos que no lo sepan Y también sus contenidos o DLC se irán actualizando semanalmente Es decir personajes, mapas y muchísimas cosas más Así que espero si les gusta que le den un chance y lo prueben Ahora si vamos a pasar a la frase de los juegos de hoy Es la siguiente y dice así ¿Quieres oír algo gracioso? Incluso después de lo que has hecho Tu hubieras salvado igual Y esta frase seguro que la conocen Y es de Batman De Batman Arkham Asylum Es decir de este videojuego Y significa lo siguiente Siempre debemos ser bondadosos con las demás personas Incluso con las que no lo merecen Es decir una bonita frase para reflexionar Así que ahora si hemos llegado al final del video Si te gusto este video como siempre te pido Dale ese like para seguir mejorando mis videos Ante todo linda tarde, linda noche o linda día Donde quiera que me estés mirando En este loco pero bonito sistema solar de Sony Que nos regala 3 DLC completamente gratuitos Ahora si, chao chao, nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!